¡Suscríbete al canal! Como a nosotros, no es justo animarnos. Pero, ¿qué son para mí los globos? Que son gente que comparten, disfrutan juntos y hacen actividades para superar sus miedos, diferencias e incluso obsesiones. Y no solo eso, sino que animarnos mejorando tanto como persona en el deporte, en el manocesto, como en nuestra vida diaria. Para mí, la escuelita de baloncesto de los lobos es un sitio donde conocer amigos nuevos, como los entrenadores, los jugadores y sus familias. Donde practicaban los sextos, los tiros, los botes de protección, botar el balón, jugar al mar americano, jugar partidos y muchas cosas más. Llevamos a la compañera Lobo, ser amable y ayudar a los compañeros lobos, ir a la unidad de superchuras, consejo de Gran Canaria, consejo Renato Lobón. ¡Gracias!